Muy bien, porque está de moda, ¿no? Entonces, es escritor, es también politólogo, es profesor, es editor, es crítico de arte y literatura, ha escrito ocho novelas, seis poemarios, tiene 20 ensayos entre crítica literaria y pensamiento político, o sea, es una maravilla. Entonces, yo le doy la palabra a él para que nos presente un poco su obra y lea lo que tenga a bien para ilustrarnos y saber qué va a estar él. Hola, buenas tardes. Agradezco a Maricruz su generosa presentación, sobre todo por lo de joven. Y ahora va siendo un trayecto, pero bueno, es muy agradecida. Y bueno, es un placer estar de nuevo en esta Basílica de la Cultura, que tenéis aquí conformada, los maños, ¿no? Y que se ha requerido nuevamente por don José María Ortiz, después de aquella vez en la que coincidimos presentando el ensayo de Umbral, que tanto nos acabó agradando a todos, y que nos dieron aquí cobijo. Una de las cosas que, lejos de desagradarme, por el contrario, me agrada mucho, es cuando me confunden con... Bueno, confunden mi procedencia con la de un aragonés. Me dicen, cuando veían que iba a presentar el ensayo de Umbral aquí, me decían, pero tú eres aragonés. Y yo no lo soy, pero eso es una de las cosas que a uno no le incomoda, que le puedan presuponer, ¿no? Ser un maño mola. Ustedes que muchos lo serán, lo saben, ¿no? Pues bien, yo Aragón es una tierra que siempre me trae muy buenos recuerdos, porque cuando estaba en Zaragoza y por ahí, ha sido para celebraciones. Y luego también, alguna vez que otra, he tenido cuerpo de Jota. Y no se puede tener cuerpo de Jota sin que esta sea la fonesa, que es la Jota por excelencia, ¿no? Entonces, por ahí viene otra vinculación. Luego también, cuando don José María me habló un poco de lo que es este evento y me dijo que es la copa de letras y que se bebe vino, pues, bien sobre las huelas. Uno que ha estado hace tiempo en algún que otro botellón. Nunca seguro que ha sido tan elegante y tan edificante como el que vamos a desarrollar hoy. Y bueno, no me voy a extender más. Le he dicho aquí al compañero, al representante enológico, que cuando sobrepasa el tiempo estipulado, que son unos 10 minutos, que no se corte y me toque o me diga lo que sea, que ya hago por 10 minutos, entonces yo cojo el punto siguiente, el punto de la parte siguiente y paro. Entonces ya, sin más demora voy a procedernos, sin antes cerciorarles de que... Un poco de los parámetros de mi estilo narrativo, en cuanto a narrativa de ficción. No soy un escritor muy al uso. Digamos que me gusta la literatura no encasillada en géneros definidos, la literatura un poco experimental, humorística, lindante a veces con el astracán, pero en prosa. Me gusta mucho la que llamaron la otra generación del 27, la del humor, la del absurdo. Y me declaro ferviente discípulo y seguidor de Ramón Gómez de la Serna. Entonces yo en mis escritos hago trama, hago línea argumental, pero es muy tenue. Queda un poco desdibujada o oculta entre todo el exuberante follaje de figuras retóricas y demás pirotecnia. Hago estallar a veces los significados en múltiples significantes, juego las polisemias con los nobles sentidos, entonces ya quedáis en sobreviso. Y sin más dilación me pongo a ello. Voy a leer tres capítulos que no son muy largos de una novela que se llama Donet Pecunia Dior y los hijos de Pauta. Y el capítulo 9 empezaba así. A Donet Diondo le encantaba nadar, aunque no sabía. Quizá lo que en realidad le gustaba era sentir la adrenalina de pensar que corría el riesgo de ahogarse si se adentraba en determinadas profundidades. Tampoco estaba capacitado para nadar en sentido metafórico por las profundidades del pensamiento abstracto. Era un poco cenutrio, si bien tal circunstancia quedaba atemperada por lo encantador que resultaba a todo el mundo merced a su mal genio. Ahí estaban las claves de su encanto personal. Un fortísimo olor a pescadilla y un carácter encantadoramente insoportable. Todo el mundo lo buscaba, por eso él siempre iba por la calle gritando, ¡me estáis buscando! De un tiempo aquella parte siempre iba con cuatro o cinco reporteros de los medios informativos que llevaban la encomienda de obtener cuantas más y más desaforadas salidas de tono. Pues como venimos diciendo a la gente, le resultaba de lo más divertido verlo bramar tan desaforadamente. Donet de Hondo siempre se mostraba solícito y presto a lanzar un improperio tras de otro, pero lo contrariaba mucho que apenas le dejasen tiempo libre para llevar a cabo sus asuntos propios. Estaba agotado de dar carnaz a los medios. Y es que tenía que encontrar al ingeniero y al chatarrero que lo ayudarían en su proyecto extraterrestre. Pero los medios estaban a lo suyo e inconscientes del proyecto que llevaba pergeñando Donet de Hondo, seguían con su asedio. Hasta que en un momento dado, el siempre enfurruñado viudo de España empleó una estrategia, empezar a no tener reacciones airadísimas para de este modo dejar de suscitar el interés del país. Quería renunciar por un tiempo a ser el bilicristal cejijunto de la nación. Mano de santo, oye, cuando Donet de Hondo dejó de insultar a sus perseguidores y a maldecir puño en alto a diestro y siniestro, tornándose cálido, comprensivo y amabilísimo, paulatinamente fue perdiendo el favor del público, lo que por otro lado le otorgó la posibilidad de dedicarse al fin a sus asuntos propios. Pero no se lleven a engaño. Esta estrategia no se le ocurrió a él, sino a un asesor al que siempre recurría para hacer la declaración de la renta. El gestor, que era muy avispado, le sirvió la estrategia en bandeja. Él solo acometió la praxis. Y aprovechando el itinerario vallisoletano del Pisuerga, también ese mismo asesor, previo pago de un precio módico, le dio el contacto de un chatarrero. Donet y se puso muy contento. Aquella noche, liberado del asedio mediático y con la dirección de un chatarrero en la libreta de direcciones, por fin pudo conciliar el sueño y dormir a pierna suelta. Pues una de las dos era desmontable, ya que también tenía algunos genes androides. Quizá de ahí le viniera el plurito de viajar extraterrestriamente. Esa noche soñó mucho. Tuvo sueños muy especiales, por lo espaciales. Vamos, lo que viene siendo soñar con cosas relativas al espacio sideral. Soñó que era el protagonista de una película llamada El retorno de Letty. Antoñito, este es otro capítulo, Antoñito era feliz en su nueva singladura en el hemiciclo. Desde sus tiempos de asidua faunia, no se había visto rodeado de tantas especies animales. Además, allí no solo no tenía que pagar, sino que cobraba muy bien, se sentía eufórico. Pero Antoñito, antes de padecer una obsesión desmesurada por acudir a faunia, había sido un tipo muy reivindicativo. Cuando llegaba el mediodía, reclamaba siempre la mesa puesta y la comida servida. Poco le importaba vivir solo. Cuando llegaba a la hora de comer, si no se encontraba lo antedicho materializado, se enfadaba y exigía en altavoz el escenario deseado para poder empezar a derrutir las viandas. Lamentablemente, de poco le servía demandar tales cosas porque nadie había que pudiera atender a sus deseos. Así las cosas, cada vez se había ido quedando más delgado. Pero para su fortuna, justo cuando iba a desaparecer de los más abezados campos visuales de tan consumido, le llegó lo de ser diputado. Y ahí tuvo opción de resarcirse. Día también comienza la caída. En el Congreso se encontraba muy a gusto, sin plantear más iniciativas parlamentarias que aquellas en las que exhortaba a los correlicionarios a acompañarlo a tomar el aperitivo hasta cuatro veces al día. Y es que nunca se había visto con tantas prebendas y con tan solícitos operarios al servicio de sus caprichos. En poco tiempo, se iría homologando aspectualmente a otros diputados. Barbilla redundante, perfil pancista. No sabía si terminaría la última legislatura antes de las elecciones generales le incluirían en las listas. Por lo que tenía que aprovechar para llevarse todo lo que pudiera en su estómago y en su cuenta corriente. Aquella que él intentó que lo dejara de ser, dotándola de unos ingresos fuera de lo común. Gracias a una serie de negocios que hizo utilizando su condición de parlamentario. En paralelo a su labor como tal y de manera soterrada. Hizo también muy buenas amistades fuera del hemiciclo. Para, si las cosas se malograban en la política, poder mantener el nivel de vida al que había accedido por esos azares de la vida. Cierto día le presentaron a un tal Don F. Pecun y a Dios. Allá en los tiempos en los que el magnate llevaba poco tiempo con efealdad, de aquel primer encuentro no surgiría nada, ya que meramente compartieron mesa y mantel con otras personalidades de la política, las finanzas y el mundo empresarial. Así iba progresando Antoñito en el mundo político, lo cual no obstaba para que, casi siempre antes de irse a dormir, tuviese, si bien cada vez más de cuando en cuando, un entrañable recuerdo de sus jornadas en faunia. Pero bueno, lo de ser diputado era mucho mejor. Siempre encontraba quien se encargaba de poner la mesa y de servir la comida. Otro capítulo. Un día, en que Antoñito transitaba por la vía pública, pasado de licores de alta graduación, haciendo unas heces mayúsculas de tortuosa caligrafía, mas no por la carga etílica que portaba, sino más bien por el hecho de que estrenaba mocasines castellanos, con borlas y todo, ¿oyes? Y estos le empezaban a rozar cosa mala. Formaronsele unas ampollas cubérrimas, que diría Rubén Darío, aunque él no se percató del todo merced a la dosis de anestesia anímica ingerida en copa de balón en las horas previas. Avanzando, pese a todo, metros y más metros, a costa de dejar atrás tramos de pavimento sin otra gloria que haber sido circulado previos instantes por un padre de la patria, así como que no quiera la cosa, se encontró casualmente con Donet Pecunia Dior. Donet Pecunia Dior se había hecho también amigo del trago recurrente desde su último desengaño sentimental. Por ello, ebrio de poder y ansioso por desahogarse, a toda hora le daba a la frasca como si al día siguiente no fuese a acudir a su cita el albor. Al ponerse ebrio, pedo en términos menos formales, accedía a un estado de euforia que le hacía pensar que podía postularse para lo que fuera. En un momento dado, le dio por decir a voz en grito que él era el presidente de la COE. Y tanto lo dijo que la gente empezó a pensar que en verdad lo era, pues como se suele decir, los borrachos y los niños nunca mienten. Y efectivamente, cuando Donet Pecunia Dior lo proclamaba, pensaba que lo era. Y viendo que al pueblo español le caía en gracia aquel estrambótico sujeto, los miembros de la patronal en pleno decidieron aprovechar las rentas de carisma de Donet Pecunia y nombrarlo presidente de los patronos. Tras su ratificación en el cargo, Donet Pecunia ya no pensó tanto en huir. Ahora tenía un buen motivo para permanecer en España. Un motivo de peso para levantarse cada mañana animoso y con ganas de bregarse en una negociación colectiva que se había ganado de antemano. Donet Pecunia Dior tenía un aspecto acusadamente estrigiforme, cosa que encantaba a Antoñito. No sabía este último por qué, pero le ponía mucho a la gente con aspecto acusadamente estrigiforme, con independencia del sexo, la edad o la confesión. Recapitulando, tenemos a dos altos cargos embriagados y avanzando en la misma dirección pero en sentidos opuestos. Uno con aspecto estrigiforme y otro con querencia por las personas de aspecto estrigiforme. ¿Qué podía pasar? Pues en un primer momento se miraron, se olieron, se palparon y al fin reconocieron, se reconocieron. Donet Pecunia Dior rompió el silencio. Yo a ti te conozco, yo a ti también, pero ahora no caigo. Yo tampoco, pero poco me falta porque llevo una curda monumental. Ah, ya sé, tú y yo comimos juntos en una ocasión. No, en un comedero. Es broma. En ese momento ambos ubicaron el momento muy concreto en el que compartieron mesa y mantel. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Donet Pecunia, no muy aficionado a lavarse los dientes, aún conservaba un resto cárnico en cierta región intervental. Y claro, pasó lo que tenía que pasar. Que dicho resto acabó siendo deglutido por Antoñito. Dado que, como solía ocurrir cuando éste se encontraba frontalmente con un ser humano de aspecto estrigiforme, máxime se coincidía con un momento en el que estrenaba bocasines castellanos, que acababa morreando con el interfecto la interfecta. Donet Pecunia Dior y Antoñito morrearon por espacio de media hora con una intensidad de centrifugado para la que no existían unidades de medida. Hoy se continúa trabajando en la búsqueda de éstas. Transcurrida la media hora, Justa, se separaron, se dieron un abrazo y se despidieron siguiendo cada uno su respectivo avance. Uno en el sentido contrario del otro y viceversa. Al unísono y casi simultáneamente pensaron ambos. ¿Nos volveremos a encontrar alguna vez más? Gracias.